Y a Teresa Mendoza. Más vale que te vayas a tu camita si no quieres tener problemas con tu mamadita. No está nada mal, Pati. Sí, todavía eres capaz de levantar pasiones en un niño de 17 años. Pablo, Pablo, mira, no sé qué está pasando, pero tengo 20 hombres listos para salir. Solamente falta que tú des la orden a la guardia costera. Mira, sospechan de cinco embarcaciones que llegan a Puerto Marbella. También tengo un detallado informe terrestre para poder ir. Mira, ya tengo el lugar del desembarco. Mira, aquí. Aquí, Pablo. Suspende todo, Martín. ¿Pero qué te pasa, Flores, por Dios? Si no me pasa nada. No quiero cometer más errores basados en supuestos. Estamos a esto de que nos retiren de ese caso. Pablo, mira, por Dios. Y llama ahora mismo al hombre que tenemos vigilando la casa de Teresa Mendoza y que se vaya de ahí. Es una orden. ¡Juárez! Oye, tú no sabrás nada de las fotos que me acaban de mandar, ¿verdad? Esto no tendrá nada que ver contigo. No sé de qué me hablas. Como me enteré que has sido tú el que ha amenazado a mis hijas, no vas a tener rincón en este planeta donde esconderte de mí. Corrupto de mierda. Pero limpio de polvo y paja. Y además intocable. Pues que no te acuerdas del trato que firmamos. Suerte, tío. Ay, saluda de mi parte a tu señora. Pues decidí darle las fotos a Flores. Espero que no tengamos ningún problema con la policía. Y lo mejor de todo, me quedan seis vidas para encontrarte a Teresa Mendoza. Marruecos, México. ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Venga, suerte de puta!